hola qué tal bienvenidos a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal noticia de última hora putin llama a militares ucranianos a tomar el poder para allanar el fin de la guerra el presidente de rusia vladimir putin llamó hoy a los militares de ucrania a tomar el poder y aseguró que con ellos será más fácil llegar a un acuerdo para poner fin a la operación militar rusa iniciada este jueves tomen el poder en sus manos por lo visto con ustedes será más fácil llegar a un acuerdo que con esa banda de drogadictos y neonazis que se ha asentado en kiev y tiene secuestrado a todo el pueblo ucraniano declaró en una reunión con el consejo de seguridad de rusia dedicado a la operación militar el mandatario ruso llamó a los militares ucranianos a no permitir a los neonazis y seguidores de el colaboracionista ucraniano stepan bandera que utilicen a vuestros hijos vuestras mujeres y ancianos como escudos humanos horas antes el presidente ucraniano volodymyr selensky había llamado a putin a sentarse a la mesa de negociaciones una opción que el kremlin no descartó de inmediato pero a la que no ha dado todavía una respuesta clara este jueves tras la primera jornada de la invasión rusa selensky denunció que el propósito del ataque es sacarle del poder según nuestra información soy el objetivo número uno del enemigo mi familia el segundo quieren destruir ucrania políticamente al destruir al jefe de estado afirmó por otra parte eeuu plantea un segundo paquete de sanciones contra rusia el presidente de eeuu joe biden planea imponer una segunda ronda de sanciones contra rusia por su invasión militar a ucrania una reportera detalla lo que vivió en ucrania mientras era invadida por rusia la periodista de v oa en ucrania jeter merdak realizó un recorrido durante la invasión de rusia ucrania y expone que como muchas personas en ucrania el jueves sabíamos sobre la invasión antes de que pudiéramos escuchar las bombas detalla que alrededor de las 5 am nuestros teléfonos sonaban con mensajes de whatsapp signal y facebook escuchamos una explosión en kiev explosiones escuchadas en mariupol bombas en kramatorsk y así sucesivamente cuando pudimos escuchar los bombardeos a lo lejos desde nuestro hotel en esloviansk una ciudad tranquila a unos 20 kilómetros del lugar de importancia militar más cercano no nos sorprendió de hecho ya estábamos planeando nuestra partida pensando que un lugar más alejado de las zonas de batalla sería más seguro expresó en la siguiente hora nuestro traductor nos dijo que era demasiado peligroso para ella trabajar y varios conductores dijeron sabiamente que no se arriesgarían a ser separados de sus familias durante esta crisis señaló a las 8 am las calles comenzaron a llenarse con multitudes reunidas frente a supermercados y farmacias y formando largas filas cerca de los cajeros automáticos dasje una joven madre que viajó 30 kilómetros hasta un cajero automático dijo que dejó a su esposo e hija en su casa rural temprano esa mañana después de que el bombardeo amainara nos estamos preparando dijo pero esperamos que no pase nada es posible que lo que sucedió no haya sorprendido algunos líderes mundiales pero envió alertas a través de ucrania en las horas de la mañana después de las bombas las fuerzas rusas ingresaron a través de múltiples fronteras alrededor del mediodía llegamos a karkiv la segunda ciudad más grande de ucrania no lejos de la frontera generalmente pacífica con rusia uno de los pocos hoteles que aún estaba abierto estaba completo y la mayoría de las empresas estaban cerradas mientras buscábamos en nuestras redes sociales y llamábamos a amigos colegas y contactos de todo el país para saber a dónde podíamos ir conocimos a anton quien dijo que era oncólogo y que tenía un hermano que viajaba unas horas fuera de la ciudad las fuerzas rusas dijo estaban en camino si te quedas aquí dijo anton en dos horas estarás en rusia lo que vimos después de unas dos horas el camarógrafo yambo echad y yo nos dirigíamos a kiev con un joven conductor entusiasta y gor a lo largo de la carretera vimos un autobús en llamas con humo negro que se elevaba hacia el cielo al otro lado de la calle de un camión militar abandonado unas cuadras más adelante los lugareños se reunieron alrededor de una casa que parecía haber sido bombardeada poco antes y ahora estaba en llamas algunos soldados holgazaneaban alrededor de otros camiones militares sin saber qué hacer el camino a kiev no era una gran opción debido a los informes de bombardeos matutinos y enfrentamientos esperados por la noche pero era por lo que sabíamos la única opción que no incluía chocar de frente con las fuerzas rusas horas después ahora llevamos muchas horas viajando hacia la capital por carreteras secundarias sin ver ningún incidente pero para ser claros los movimientos y objetivos exactos de las fuerzas rusas no están claros en este momento hubo vídeos de tanques rusos entrando en ucrania esta mañana pero no vimos imágenes del ejército ruso avanzando circulando en las redes sociales hemos visto tanques ucranianos y artillería pesada moviéndose principalmente hacia la frontera pero también hemos escuchado que después del caos del día las ciudades y pueblos bombardeados esta mañana ahora están tranquilos los colegas que se quedaron en karkiv con la esperanza de obtener fotografías de los soldados rusos entrando en una ciudad ucraniana están decepcionados pero relativamente seguros y cómodos a unos 150 kilómetros a las afueras de kiev paramos en una gasolinera y en un minimercado para comprar sándwiches y café la sala iluminada que vendía bocadillos regalos y vinos y cervezas importados estaba un poco llena y definitivamente relajada tres mujeres soldados se lavaron la cara en el lavabo del baño y jan camarógrafo comentó sobre el ambiente después de un día tan tenso esto es lo que me gusta ver dijo que sigue si bien esta noche se siente como un respiro de semanas de acumulación y este terrible día de peligro la guerra está lejos de terminar y tal vez solo haya comenzado la retórica rusa se ha intensificado en los últimos días y el presidente vladimir putin llegó a sugerir que ucrania y rusia son un solo país por naturaleza incluso antes de que putin hiciera este discurso escuchamos a los lugareños hablar con vehemencia en contra de la idea y algunos a favor de manera práctica los activistas en kiev nos dijeron que los rusos deseaban eliminarlos a ellos su idioma y su cultura las familias a lo largo de la frontera con rusia cerca de karkiv nos dijeron que el ruso es su idioma sus parientes viven en rusia y no se sienten muy convencidos de quien controla su área lo que no quiere decir que ninguna parte de ucrania presente ideas monolíticas en un pueblo junto a la frontera dos mujeres en una tienda que vende ropa electrodomésticos y artículos de oficina hablaron de rusia como un país hermano y dijeron que el único peligro que enfrentan las dos partes es una mayor separación las familias extensas ya no pueden cruzar para ver a sus parientes al otro lado de la frontera y los trenes de 30 pasajeros que solían cruzar diariamente no han operado desde el 2014 afuera de la tienda roman de 48 años dijo que lucharía por ucrania contra rusia si pudiera cuando tenía nueve años se cayó de un árbol y perdió un brazo dijo por lo que le fue imposible pelear pero roman dijo que tiene dos hermanos uno que apoya a rusia y estaría feliz de ver que controle su parte de ucrania su otro hermano como él apoya a ucrania y sus derechos soberanos simplemente no podemos llevarnos bien con nuestro hermano prorruso dijo roman y Gracias por ver el video.